Nos quedamos en Guadalajara porque tras las distintas versiones que lo colocaban fuera de Chivas, este viernes el rebaño dio a conocer que Yair Pereira seguirá vestido de rojiblanco. El rebaño sagrado, a través de sus redes sociales, publicó la renovación del zaguero mexicano, por lo que este seguirá bajo las órdenes de José Cardoso. Pereira declaró en su momento que tenía varias ofertas, sin embargo, siempre quiso quedarse con el club Tapatío.